¿Cómo configurar tareas en CEA? Las tareas son una de las actividades más usuales dentro del CEA, ya que nos permitirán solicitar a los alumnos el envío de archivos o cuadros de texto a manera de tarea y como parte de la evaluación dentro del curso. Para poder generar la tarea, tenemos que dirigirnos a la pestaña en la que queremos colocar dicha actividad, activar la edición del curso, darle clic a nuestro menú de actividades y recursos y seleccionar la actividad Tarea. Al seleccionar Agregar, se abrirá la configuración de la actividad seleccionada. En este caso, Tarea presenta los siguientes ajustes que podremos configurar según las necesidades de nuestro curso. Primeramente, nos solicita el nombre de la tarea o de la actividad. Aquí debemos colocar el título de nuestra tarea, por ejemplo, Resumen de lectura 1. En el campo de Descripción, debemos colocar las instrucciones que guiarán al alumno para realizar la actividad. Se recomienda colocar indicaciones precisas de la actividad, parámetros de calificación y tipos de archivo que se desean recibir. Podemos añadir, dentro de la actividad, filtros adicionales, que podrán ser archivos de apoyo para el alumno para realizar la actividad, ya sea una lectura, un formato o un ejemplo. En el apartado Disponibilidad, podremos configurar las fechas de inicio, cierre y corte de la actividad. La fecha de inicio nos permitirá indicar a partir de qué día y hora el alumno puede comenzar a subir su tarea. La fecha de cierre será la fecha límite para entregar la tarea. Y el corte será la fecha y hora en la que el sistema dejará de recibir trabajos de los alumnos. En Tipo de archivo, podremos indicar qué tipo de tarea deseo recibir. Si necesitamos un archivo, debemos seleccionar la opción Envío de archivo. Si deseo recibir un texto corto o una dirección URL, debemos seleccionar la opción Texto en línea. Y finalmente, si deseo recibir un video o un audio grabado por el alumno, puedo seleccionar la opción Poodle en línea. En la sección Tipos de retroalimentación, podemos decidir qué tipo de retroalimentación le daremos a nuestros alumnos. Podemos seleccionar comentarios de retroalimentación y archivos de retroalimentación que nos permitirá enviarles a los alumnos un archivo con las correcciones o indicaciones en sus entregas. En la sección Calificación, podremos indicar la ponderación que tiene esta actividad dentro de nuestro curso. Regularmente, utilizamos la opción Puntaje, con una calificación máxima de 10 puntos. Si ya tenemos creadas nuestras categorías, podremos indicar la categoría a la que corresponde esta actividad como parte de la ponderación final del curso. Finalmente, guardamos los cambios y podremos observar que la tarea ya se encuentra en nuestro curso. Ahora solo resta esperar las entregas de los alumnos para posteriormente calificarlas.